Así mismo. Vamos a escuchar lo que decía, para darle ya la entrada a nuestro primer invitado de la mañana de hoy, lo que decía la madre de Giancarlo Rivas sobre el pedido que ella estaba haciendo justamente para darle libertad a su hija. Mi madre de Giancarlo Rivas. Llegué a los tribunales, como dijeron que estaba en los tribunales. Disculpen, vamos a comenzar. Soy la mamá de Giancarlo Rivas. Llegué a los tribunales, como dijeron que estaba en los tribunales. Efectivamente sí, por información de los trabajadores me dijeron que sí está, pero no puedo ingresar ni el abogado ni yo. No podemos ingresar por cuestión de qué fin de semana. Y que ellos me dicen que si no aparece en el listado, no tiene acceso a los tribunales. Y estamos en los tribunales en el listado y efectivamente no aparece. Por lo tanto no tenemos acceso, no podemos hacer nada. Y yo dicen que no podemos hacer nada, que tenemos que esperar que nos informen. Yo lo único que pido es que le den el derecho a mi hijo de defenderse. Él es inocente. Él es un joven de 19 años estudiante. Por favor, dejen que se defienda. Por favor, se los pidió. Como madre, póngase la mano en el corazón. Por favor, exigimos respeto al derecho, a la defensa. Ese es el abogado Eduardo Torres que está ahí con la madre de Giancarlo Rivas que está pidiendo que por favor, que él no ha hecho nada malo, que es inocente, que lo dejen por lo menos tener una defensa. Y justamente es quien nos acompaña a esta hora de la mañana, Eduardo Torres desde Caracas. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Héndler. Buenos días, doctora. Buenos días, estimada audiencia. ¿Cómo estás tú? A ver, cuéntame, Eduardo, qué es lo último que se sabe sobre la detención de Eduardo de Eduardo Rivas, sobre la detención de Luis López, colega periodista de Juan Gidiano? Una nueva vulneración grave, aberrante a los derechos humanos, sobre todo, como dice la señora Keila, la madre de Giancarlo Rivas, al derecho a la defensa, al derecho al debido proceso, al acceso a la justicia. Fue un hecho público, notorio y comunicacional que nos negaron la entrada al tribunal el día sábado. Nos las niegan con un mecanismo de entrada de emergencia estrictamente solo para los que aparezcan en un listado de los que van a presentar ese día. Y resulta que desde enero, tanto en esos listados que colocan en un árbol que está a la entrada de los tribunales, como en las unidades de distribución de documentos, los presos políticos en Venezuela, a estos que acusan de terrorismo, no aparecen en esos listados. Entonces, si ellos mismos hacen los listados, te impiden los fines de semana que ingresen los abogados de confianza y los días de semana también. Por eso digo los de las unidades de distribución de documentos. No hay información, no hay información en este tribunal, que son pocos, porque los tribunales de terrorismo son muy pocos. Este es el segundo de control con competencia en terrorismo. Está a cargo del juez Carlos Liendo. El defensor público, Santos Rojas, es el que siempre se presta para estar allí a altas horas de la noche cuando nos han sacado funcionarios con fusiles como el 26 de enero, defendiendo a los de 20. Entonces, este juez, este fiscal, este defensor siempre hacen lo mismo. El fiscal tampoco, la fiscalía, el ministerio público tampoco actúa de buena fe. ¿Qué pasó? Que no nos dejaron entrar y en horas de la noche se da la audiencia de presentación sin defensa privada. Se da sin defensa privada, como ya incluso lo están haciendo desde enero, lamentablemente, y se vulnera el debido proceso, se vulnera el derecho a la defensa. Precisamente lo que estaba solicitando la madre del joven y se la vulneran al joven y también, por supuesto, al periodista Luis López y al dirigente político también, Juan Iriarte. Entonces, esto es muy grave porque cuáles son los ejes del derecho a la defensa. Primero, conocer de qué se les acusa. Entonces, es imposible conocerlo. Luego, ejercer, por supuesto, el descargo. Es decir, defender con argumento, defender con la verdad esa acusación. Y finalmente, la presunción de inocencia. Ellos no están siendo tratados como terroristas, como criminales. Díganme las detenciones, sin orden de judicial, a plena pistola, a plena luz del día. Y, por supuesto, el principio de libertad, que tiene que ver también con la presunción de inocencia, porque ni ellos se quieren ir del país, ¿verdad? Ni hay peligro de fuga, es decir, y tampoco, ¿verdad? Ellos obstaculizan el proceso. Por el contrario, no hay un proceso justo. Esto no es justicia. Esto es aberrante. Es como dijo la ONU, es el uso de la legislación de terrorismo para perseguir y criminalizar a quienes exigen derechos en Venezuela. Ellos lo que están es exigiendo derechos. Participaron en unas reuniones con el candidato Edmundo. Han publicado cosas porque Luis López es un reconocido periodista. Jean Carlos también lleva las redes y es estudiante de comunicación social. Y entonces hay una tendencia, es decir, y nos preocupa. También estamos defendiendo a Carlos Julio Rojas, que también está en el SEBIN. Carlos Julio Rojas, también un periodista que es un dirigente en el centro de Caracas. Entonces, hay una amenaza y ahora también no solo los dirigentes políticos, sino también los periodistas en Venezuela y los defensores de derechos humanos. ¿De qué se les acusó en la audiencia en la cual se presentaron? ¿De qué se les acusa? Sí, en primera noche, porque todo es extraoficial. Todas estas informaciones es por sectores dentro de los tribunales. Recordemos que los trabajadores están con las causas. De hecho, por ejemplo, cuando defendimos a los seis sindicalistas, todo el personal que elabora en los tribunales nos decía nosotros estamos con ustedes, abogados, porque esos sindicalistas están luchando por el salario y nuestros salarios son miserables. Eso se mantiene. Por eso usan a pocas personas. Son pocos los tribunales, son pocos los jueces, son pocos los fiscales que tienen específicamente para perseguir por estas leyes de terrorismo. La información que le llegó al Partido de Voluntad Popular el sábado en la noche, cuando extraoficialmente alguien del tribunal les dijo, mira, ya los presentaron y los acusaron de incitación al odio. Esa era la información que teníamos hasta anoche. Anoche yo le envié incluso a él una información, porque no solo los imputaron por delitos de odio, sino también por asociación para delinquir. Ese es un delito que estaba prevista en la ley esta especial inconstitucional y legal de terrorismo. La ley contra el terrorismo y el financiamiento, ¿no? Lodofo. Entonces, es lo que dijo la ONU. Es decir, lo que hay es un abuso crónico de esta legislación de terrorismo para perseguir y encarcelar a quienes defienden derechos a Venezuela. Eso significa que se mantiene el crimen de lesa humanidad en Venezuela, que es un ataque sistemático y generalizado contra la disidencia, contra la población civil, y donde los perpetradores están plenamente conscientes del daño que están haciendo. A ver, pero te pregunto, Eduardo, o sea, tú que has estado tanto tiempo detrás de esto, o es una nueva persecución por solamente apoyar un partido político, apoyar una candidatura. Más nada. No hay nada atrás de eso. Sí, yo creo que es el concepto de crimen de lesa humanidad. Al final persiguen a todo aquel que defiende derechos. Es decir, cuando son los estudiantes los que están defendiendo sus derechos, la universidad, el presupuesto, entonces persiguen a los estudiantes, encarcelan a los estudiantes, le vulneran los derechos gravemente a los estudiantes. Hemos tenido casos allí incluso de torturas contra estudiantes. Por eso nos movimos tan rápido con este joven, porque hay un ensañamiento cuando las partes son jóvenes. Recordemos 2014 y 2017, donde inclusive tenemos en esos años más de 100 asesinatos en cada año de jóvenes. Por eso nosotros nos alertamos mucho cuando son jóvenes. Pero además, cuando son sindicalistas que están exigiendo el salario, se recuerdan el instructivo NAPRE, que les eliminó las convenciones colectivas, que el salario en Venezuela es menos de cuatro dólares. Y aquí se pasa trabajo, los que trabajan. El salario prácticamente no existe. Todas esas luchas, ¿cómo las atacaron? Las atacaron con el crimen de lesa humanidad, con persecución y encarcelamiento. A partir de enero, como el planteamiento es elecciones libres, como el planteamiento es que la gente quiere votar, que la gente quiere expresarse, que la gente quiere un cambio. Entonces se usa toda esta persecución y el encarcelamiento. Por eso, repito, se mantiene el crimen de lesa humanidad ahora contra los nuevos actores. ¿Quiénes son los nuevos actores? Los dirigentes políticos. Por eso desde el 23 de enero comienzan a detener a los activistas de 20, de otras organizaciones. Y en esta oportunidad, Giancarlo es de Voluntad Popular, Luis López, Juan Iriarte son del Partido 20. Pero yo vuelvo y repito, ya no se trata solo también de que sean del partido porque están exigiendo elecciones libres y porque acompañaron al candidato al mundo. Se trata también de que son muy eficientes, son efectivos estos compañeros con las redes. Y como en Venezuela hay un cerco comunicacional, esto no sale por los periódicos, por lo formal, por las televisoras. Entonces, ¿a quién nos quedan los venezolanos? Programas como ustedes, doctora, como Engler, todo lo que hacen las redes sociales. Entonces, casos como Giancarlo, como Luis, como Carlos Julio Rojas, que tienen unas plataformas y tienen unas redes sociales para informar a la ciudadanía, para defender derechos y para llamar al voto y a las elecciones libres. Entonces, los ubican. Es decir, son detecciones selectivas, selectivas que cumplen con estos parámetros, que exijan derechos y que, en este caso, comuniquen. Por eso, los periodistas son blancos. En este momento particular, ser periodista, ser defensor de derechos humanos y exigirle elecciones libres. Si vinculas esos tres elementos, en cualquier momento te pueden detener. Sí, y además, por supuesto, con la intención de generar miedo, de generar abstención, de que la gente, los jóvenes digan, ay, no, yo no voy a salir para ningún lado porque me van a agarrar preso, para que los periodistas se callen la boca y no digan la verdad, y para que los activistas bajen la guardia. Eso también es lo que pasa. Precisamente esa es la característica del crimen de lesa humanidad, que los perpetradores están plenamente conscientes de lo que están haciendo. Es decir, los actos subyacentes son detenciones, encarcelamiento, asesinatos, crímenes sexuales. De todo eso hay en la investigación que está adelantando la Corte Penal venezolana, la Corte Penal Internacional en Venezuela. Todos estos son actos subyacentes. Entonces, ese crimen de lesa humanidad, vuelvo, como usted dice, doctora, es la característica fundamental de que los perpetradores cometen esos actos porque andan buscando otra cosa. ¿Qué andan buscando? Mantener subyugado, mantener callado, mantener el control social. Y una de las formas de mantener el control social es a través de la represión. Yo creo que el pueblo venezolano está dando muestras de que siguen luchando. Ustedes, los periodistas, los defensores, los abogados, los trabajadores, los sindicalistas, han golpeado muy fuerte al pueblo venezolano, pero sigue el pueblo exigiendo derechos. Y eso es lo que preocupa a quienes lamentablemente están cometiendo este crimen y están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. ¿Ellos están dónde? Están en el SEBIN helicoide. Eso es otra de las cosas. Es decir, el promedio que nosotros tenemos, yo con los compañeros de SIDOR, con los trabajadores sindicalistas, es que tenemos conocimiento de ellos a los días, a los 10 días. Por ejemplo, sus familiares logran saber con AVEA Corpus, con protestas en la Defensoría del Pueblo. De un tiempo para acá, nosotros apoyamos a las víctimas, a las madres, por eso ustedes me ven, que los abogados nos movemos rápido a buscar a los padres, porque las redes sociales, vuelvo, ustedes los periodistas, son los que hacen que se haga la presión necesaria para que estos cuerpos de seguridad, entonces digan, nosotros lo tenemos, como en el caso de Giancarlo y Luis López y Juan Iriarte, que empezó por Giancarlo. En el SEBIN de Plaza Venezuela nos los negaron. Nosotros lo publicamos por las redes y fue tendencia y dijimos, lo vamos a seguir buscando y nos vamos para el SEBIN de Helicoide. Duramos aproximadamente tres horas, los periodistas y las redes sociales nos ayudaron y a las tres horas un comisario salió y dijo, estaba aquí pero ya no está, está en el tribunal, lo están presentando en el segundo de control con competencia en terrorismo, váyanse para allá. Es decir, estos presos constituyen a la vez una especie de papa caliente para el organismo que lo tenga, entonces es lo que hace que podamos saber dónde están y también preservar la vida, la integridad. En el caso de Juan Iriarte estamos haciendo una alarma muy grande, es un señor operado del corazón, tiene una neumonía, es un señor de avanzada edad. Es decir, de verdad el llamado al gobierno, porque tiene su incidencia por supuesto en la detención y en los tribunales y a los propios tribunales y a los propios funcionarios del SEBIN, es que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque este señor necesita una atención médica urgente, igual como lo necesitó Carlos Julio. Y en dado caso, artículo 44, todo detenido tiene derecho a ver de inmediato a sus familiares y a sus abogados de confianza. Es decir, no solo estamos exigiendo el derecho a la defensa, sino también el derecho a ver a nuestros familiares, a nuestros defendidos, es decir, a que los familiares de Giancarlo, de Luis López, de Juan Iriarte, vean, y ellos van hoy nuevamente al SEBIN, de inmediato a sus familiares, les pueden entregar sus medicinas, puedan hablar con ellos y por supuesto que nos dejen cuando entramos al SEBIN, los abogados no podemos entrar, pero que nos firmen los nombramientos, porque es un derecho que ellos nombren a su abogado de confianza. Claro, claro, la desaparición forzada es parte de ese patrón que utiliza el régimen, pero además lo que llama la atención estamos a 40 días, a 41 días de la elección presidencial y vemos cómo es un boomerang para el gobierno además de lo grave que es esos delitos de la deshumanidad que continúan y con la persecución que continúan como que se creen que van a permanecer con impunidad el resto de la vida y estamos ante un evento electoral que además cada vez que sucede un evento como eso se multiplica la acción de la gente para seguir en la lucha y para lograr pues la democracia en nuestro país. Totalmente, doctora, de hecho yo le estoy haciendo un llamado a los jueces, sobre todo a la presidenta del circuito penal de Caracas que conoce la realidad universitaria, en mi caso yo no soy penalista yo soy especialista en derechos humanos yo soy estudiante del posgrado de ciencias penales ella es profesora nosotros estamos haciendo un llamado a la cordura pero también porque ellos conocen el mundo universitario ellos conocen a los estudiantes y en este caso yo por supuesto abogo y quisiera que los tres le den la libertad inmediata igual que a los casi 300 presos políticos pero en el caso de Giancarlo Rivas porque conozco el mundo universitario estudiantil y de dirigencia le hago un llamado no solo a los tribunales sino también a los ministerios al de la defensa interior y justicia al propio Nicolás Maduro es decir el caso de los estudiantes es muy grave todo preso político es aberrante lo que le están haciendo pero los estudiantes tienen respuesta si hay algo que tiene Venezuela que lo tenemos desde Rivas y a nivel de toda nuestra historia es nuestros jóvenes nuestra sangre joven nuestros muchachos que hay que cuidarlo que no hay que maltratarlo no hay que matarlo asesinarlo como lamentablemente en 2014 2017 Giancarlo que está llamando la camisa que dice inscríbete joven vota participa es lo que está llamando es a las elecciones del 28 de julio pero lamentablemente el gobierno no sabemos además de la represión para callar a la gente que anda buscando un nuevo 2014 un nuevo 2017 yo como abogado sigo haciendo el llamado a la ruta cívica pacífica democrática y electoral porque Varina demostró que si se puede ese es otro tema político pero tiene que ver porque hay que decirle a Nicolás Maduro y a todo el gobierno y a los jueces y a los ministros incluyendo al ministro de la defensa que dejen de jugar con fuego que por favor Eduardo ¿quién es el fiscal encargado del caso? el fiscal esa si no la pudimos obtener anoche este cualquiera son pocas fiscalías son pocas las mismas que van llevando en dado caso de lo relevante lo que te puedo responder es decir los tribunales de terrorismo son unos poquitos de control en juicio y en la corte de apelación que lo dirige la propia doctora los defensores públicos que están actuando son poquitos son los mismos y en el caso de estos dirigentes políticos es el mismo defensor Santos Rojas que se presta a hacer estas cosas en la noche estas presentaciones y lamentablemente sin ética de abogado porque porque él se está prestando a que nosotros nos dejen por fuera y eso no puede ser más allá de que sea defensor público ¿entiendes? como abogado eso no se debe hacer pero son pocos y las fiscalías son las mismas son siempre dos o tres fiscalías nacionales que se abocan a estos casos pero que además todo lo que se hace de madrugada actúan como delincuentes son delincuentes y actúan como tales el crimen de lesa humanidad tiene esa modalidad tiene ese acto subyacente de persecución y encarcelamiento entonces hay como una unión entre los que son los órganos administrativos policía esos cuerpos los cuerpos donde llevan a la gente Sevin Dijecín que tiene todo un expediente de las cosas que están pasando allí y finalmente con los jueces recordemos al juez Maximino Maximino Marques el que metió preso a los sindicalistas él hoy está preso también porque con este patente de corso que les da el gobierno muchas veces en el caso de Maximino para ser exacto y específico entonces también entra en la rama de la corrupción porque como no los controlan mientras hagan lo que el gobierno les dice entonces también les sirve para hacer mucho dinero al final tienen conflictos entre ellos como las redes de corrupción PDVSA el AISAM y todas esas cosas y cuando entran en desgracia en conflicto entre sus propios grupos de poder entran en desgracia y bueno ahí está Maximino preso bueno esperemos que eso se solucione en el día de hoy que ustedes puedan primero que lo dejen juramentar ustedes porque además la hermana de la señora Mari López la hermana de Luis López también se pronunció pidiendo que por favor le permitieran a su familiar a su hermano Luis que tuviera una defensa que él no ha hecho nada malo lo declara por supuesto inocente quiero escuchar un poquito de ello y pues sigo contigo mi nombre es Mari López estoy aquí en la casa de Dios soy la hermana de Luis López con Dios y la Virgen pidiéndole la liberación de mi hermano Luis él es un hombre humilde honesto generoso hijo de Dios y de la Virgen pide la liberación de él como lo de las demás personas que están ahí que están aquí con él son inocentes solo Dios sabe y sé que tarde o temprano llega la justicia divina de Dios y desde aquí de esta iglesia que le pido a mi Dios y a la Virgen solamente digo que Dios y la Virgen me los cuida y me los protege y también les mando bendiciones a esos funcionarios policiales para que entren en conciencia son inocentes bueno fíjate lo que es el llamado que hace la familia de Luis López también como el de Giancarlo Rivas la mamá es una situación de persecución y está gente pidiendo perdón y miraflores y diciendo que ellos tienen que perdonar y que tienen que hacer un sex show bien barato malísimo traficando con la religión que es un tema absolutamente mío no te tengo que involucrar a ti pero si quieres opinar también no pasa nada mientras los apresan a punta de pistola los agarran mientras agarran a gente inocente piden perdón pero que descaro que de verdad que tú dices que estamos en el mundo al revés pidiendo perdón y metiendo preso a gente inocente inventando las demás cosas como terrorismo y qué ha dicho el fiscal y tenemos un fiscal allá de la dictadura el cómplice necesario de la dictadura haciendo nada Tariu William Saad qué hace Tariu William Saad de persona de derechos humanos es colega tuyo en cuanto o era colega tuyo en cuanto a la defensión de los derechos humanos bueno como abogado tú también los abogados que en este momento están defendiendo a los inocentes detenidos por razones políticas a los presos políticos en su mayoría han sido amenazados tú has recibido alguna amenaza en el trayecto de los últimos tres años cuando asumí la defensa de Emilio Negrín que es presidente de la Federación de Trabajadores y Tribunalicios por cierto es uno de los seis dirigentes sindicales que estuvo preso un año y ocho meses que actualmente están en libertad porque tenemos una apelación en la corte de apelaciones y en ese sentido visitaron mi casa luego recientemente en abril el 22 de abril tuvo un incidente en los tribunales penales lamentablemente habían unos funcionarios militares encapuchados con armas largas en la entrada del palacio y bueno eso no puede ser justo eso no tiene nada que ver con la justicia así como se siente los abogados como se siente una víctima un familiar cuando tú vas a buscar justicia porque te encuentras en la puerta son unos tipos con unos fusiles vestidos de verde y encapuchados entonces yo los grabé me puse a grabarlo para denunciar luego lamentablemente tuve una situación de 50 minutos allí retenido nuevamente Enler en aquel momento también recurrí a tus personas y a los periodistas se hizo viral la situación cuando llegaron los superiores obtuve la libertad abrieron el palacio lo habían cerrado eso fue un viernes el día domingo mi casa en Caracas fue visitada también por dos funcionarios ya yo estaba yo tuve que durar un mes un mes y medio visitando unas regiones en otro sitio defendiendo derechos humanos promoviendo otras cosas vuelvo a Caracas yo no había ido a los tribunales fui para apoyar precisamente este sábado a estos muchachos a estos compañeros que están defendiendo derechos efectivamente el riesgo está el riesgo está pero por el contrario yo le digo a toda la gente pues si hay que echar el miedo a la espalda como dijo el prócer como dijo esa herencia que nosotros tenemos y en ese sentido hacerle un llamado también a quienes hoy tienen el poder el poder pasa es decir y más cuando está siendo investigado por crímenes de esa humanidad y yo ratifico hay dos acuerdos que se firmaron el acuerdo de Barbado y el acuerdo de Doha en esos acuerdos hay elementos no solo de que no detengan más gente y bueno primero primero párame eso ahí Nicolás Maduro o fuerzas policiales tribunales basta ya de detener a esta gente inocente que está exiguiendo elecciones en este caso en estos 50 45 días que quedan detengan eso pero también es que cumplan esos acuerdos ¿entiendes? en diciembre hubo una alegría porque más de 30 presos políticos salieron finalizando incluyendo al estudiante John Álvarez incluyendo los sindicalistas y en ese acuerdo nosotros preveíamos que en enero febrero marzo y venían nuevas liberaciones esos eran los acuerdos y abogados que estuvieron presentes en eso nos dijeron bueno esto va por parte ¿cuál es la sorpresa? que el 23 de enero bueno ni siquiera el 23 el 15 de enero con la marcha de los maestros por salario comenzaron las detenciones y luego el 23 de enero comenzaron las detenciones específicamente a quienes estén en el proceso electoral y eso no se ha detenido ¿entiendes? Vargas Trujillo Yaracuy los estados llaneros nuevamente Vargas portuguesa además entonces ya basta pues más bien liberen y cumplan con el acuerdo de Barbados y de Doha y liberen a los presos políticos nosotros tenemos varias consignas uno elecciones sin presos políticos segundo Venezuela se merece una transición en paz aquí el pueblo está decidido es decir y claro ya saliendo un poco de lo penal y de los derechos estrictamente pero hay que decirles a quien detenga el poder que como ellos están precisamente amedrentando reprimiendo encarcelando a la gente hasta malos tratos le están dando a la gente entonces que detengan eso este pueblo está decidido este pueblo está decidido ¿me entienden? este pueblo está decidido a un cambio a desarrollar una nueva Venezuela yo creo eso pero lo digo no desde el punto de vista del llamado al cambio sino de que ellos entiendan que así repriman a la gente así encarcelen ¿me entienden? el pueblo venezolano es un pueblo grande y es un pueblo bravo y merece respeto merece respeto claro así es Eduardo muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a mantenernos en contacto como siempre para ver qué ha pasado con estos tres dirigentes que pues lamentablemente repetimos han sido detenidos Giancarlo Rivas Luis López y Juan Iriarte para ver qué va a pasar con ellos de verdad que ojalá logren ustedes por lo menos juramentarse lo que no ha ocurrido ni siquiera por ejemplo con Rocío San Miguel por ejemplo con la mayoría de los presos políticos imponen defensores públicos que no son no cumplen con su trabajo sino que reciben órdenes de arriba y tú lo sabes muchas gracias muchas gracias doctor estimada audiencia gracias a ti estamos pendientes Eduardo muchas gracias